Según las autoridades, en el momento del enfrentamiento con las tropas de la séptima división y el batallón especial enérgico de la Brigada 11, los miembros de las BACRIM portaban prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Producto de los combates, fueron muertos en desarrollo de operaciones militares siete miembros de esta banda criminal urabeños. Entre los muertos de las BACRIM se identificó a alias Brackett. Era el encargado de hacer inteligencia a las tropas, pero también al ELN para efectuar esa disputa que les estaba comentando y además encargado de la extorsión a todas las empresas de minería que trabajan ahí. Con este nuevo resultado en el marco de la Operación Troya y en el apoyo a la Policía Nacional, ya son 141 capturas a miembros de las BACRIM y nueve muertos en operaciones militares.